Muy bien, el ejercicio 15, el último para terminar la primera parte de la práctica, luego sigue la tarea domiciliaria, hallar las dimensiones de V, V viene a ser el volumen, al ojo va a salir el de al cubo, porque la dimensión del volumen es el de al cubo, siendo L el radio de la base, este es el radio del círculo, y H es la altura, listo. La única magnitud fundamental que debemos saber es la longitud, es L mayúscula, entonces tenemos acá la fórmula y le vamos a sacar dimensión a todo, y nos va a quedar, dimensión del volumen es igual a la dimensión de un tercio de pi, lo voy a agrupar, como son números, pi también es un número, es 3,1416, La dimensión de R, que en este caso está elevado al cuadrado, así que lo elevamos al cuadrado, por la dimensión de H, que viene a ser la altura, la dimensión de volumen, que es lo que yo quiero, es igual, ¿por qué agrupé todos los números? Porque la dimensión de un número me da 1, así que prácticamente se eliminaría, R elevado al cuadrado por H, la dimensión del volumen es igual, ¿R qué cosa es? Es la distancia desde la circunferencia, del centro de la circunferencia de la circunferencia, es la distancia, es una longitud, por lo tanto su dimensión sería L, y como está elevado al cuadrado lo ponemos al cuadrado, por H, ¿H qué cosa es? Es la distancia desde el centro de la circunferencia hasta la parte más alta de la figura, esta distancia, y si es una distancia es una longitud, y su dimensión sería L también. Entonces, la dimensión de volumen sería L al cuadrado por L, L al cubo, la clave, la CD, se fue con el otro también.